Música Hola amigos, soy Padre Gamer y nos encontramos acá en el Hotel JW Marriott donde se va a realizar el Unity Developer Day Colombia hoy 17 de noviembre de 2018 como ven tengo mi camiseta de Padre Gamer que estamos estrenando y bueno vamos a entrar al evento y vamos a ver todas las cosas interesantes que nos van a mostrar acá la gente de Unity así que ¡vamos para allá! Música 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 Bueno y aquí nos encontramos ya dentro de la conferencia del Unity Developer Day Colombia ya me dieron mi camiseta de Unity y aquí está todo el mundo entrando ya a la conferencia Bueno amigos aquí estoy con Robinson el ganador de la boleta para el Unity Developer Day ya estamos aquí listos para entrar a la conferencia estamos viendo todo lo que es las muestras de juegos hasta la gente entrando registrándose al evento Robinson espero que disfrutes el evento si o sea eso es el objetivo de este día si y vamos a aprender bastante ¿verdad? si bueno nos vemos gracias no no estamos ¡Gracias por ver! 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 Este es el tercer año que lo hacemos y hay muchas ciudades más donde lo hacemos. Creo que son como 12 ciudades, no recuerdo el número, pero ha crecido mucho. Entonces eso siempre nos da mucho orgullo de que un proyecto que nace aquí, pues llega y tenga impacto en otros países. El día de hoy también tenemos gente de muchas partes de Colombia. Perdón si su ciudad no está aquí. A lo mejor nada más vino una persona y el evento para él no nos muestra. Hay gente de Panamá también, por ahí están. Hay gente de Europa, hay gente de Estados Unidos. No sé, bienvenidos. No sé por qué vinieron aquí, pero... Lo digo porque hay otros eventos donde están más cerca de Estados Unidos y Europa. Pero bienvenidos. Y pues como siempre, gracias a todos los partners de Unity, que pues como por ende, son partners también de ustedes. Y esa es la idea. Que todas las personas con las que Unity colabora, las personas con las que tenemos este tipo de alianzas, pues se pasen a ustedes y ustedes sean los beneficiados. Porque ya no dicen que para Unity nuestro objetivo principal es esta democratización del desarrollo. Nosotros creemos que el mundo es un lugar mejor si hay más creadores. No necesariamente tiene que ser de juegos, no necesariamente tiene que ser realidad virtual aumentada, sino cualquier cosa que ustedes estén creando, una nueva forma de contar historias, un nuevo tipo de juego, cualquiera de estas cosas, pues sean... Es mejor el mundo con todo eso. Les quiero mostrar... ¿Le pueden dar play a ese video por favor? Sí, 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 sí. Perdón, perdón. Les juro que está en autoplay porque lo ensayamos antes. Pero... Bueno, ¿usted es su imaginación? Y... Este demo alguien lo vio, lo presentamos hace un par de semanas en los ángeles. ¿Quién lo pudo ver? Bueno, está bien. Este demo se llama Megacity. Este demo tiene como objetivo mostrar el poder de Unity para hacer stream de niveles grandes, de tener millones de objetos siendo dibujados, siendo calculados en pantalla. Y el proyecto, pues, lo mostramos. Y, pues, a ver si se puede. ¿No? Ok. Imagínense que es un proyecto con muchas cosas. Bien, autos volando por ahí, edificios y demás. ¿Ya se lo imaginaron? Ya, ya. Ok, listo. Entonces, con eso que imaginaron... Bueno, ya, ya está bien. Con lo que se imaginaron, esto es lo que su cabeza se imaginó, ¿cierto? Bueno, este demo, y los invito a verlo en el canal de YouTube de Unity, este demo tiene 4.5 millones de Mesh Renderers. O sea, este componente que dibuja elementos en el juego. Hay 100.000 puentes de audio únicas. Es decir, que si uno pasa cerca de un edificio y hay tres ventiladores, se va a escuchar como si hay tres ventiladores. Si uno pasa por uno, y hay dos, se va a escuchar como que hay dos. Y yo paso y quedan atrás de mí, se van a escuchar eso por ahí. Hay 5.000 vehículos en movimiento. Y aquí la parte interesante es este concepto de ECS, del Entity Component System. ¿Cómo es posible que nosotros podamos tener estos números con esta calidad corriendo a 60 cuadros por segundo? Es por ahí, es por este trabajo que estamos haciendo en la forma en cómo les damos a ustedes las herramientas para acomodar esos datos en sus programas y que puedan alcanzar esas velocidades. Y ahí, por cada edificio, hay 200.000 elementos. Lo cual está absolutamente loco. Si ven el video y demás, vamos a liberar a este demo también en algún momento. Pero si lo ven, van a ver que los edificios tienen detalles casi casi ridículos. Que uno dice, ¿por qué pusieron un tendedero con tres calcetines ahí? Si no se iba a ver. Pero al final tal vez no se termine viendo, pero será como el objetivo mostrar algo así. Voy a pasar ahora a otra computadora. Y les quiero mostrar otro demo. Les quiero hablar sobre un pequeño demo que también liberamos. Se llama FPS Sample. Este demo fue hecho por equipo interno de Unity. Gente que lleva 20 años trabajando en juegos multiplayer. Si ven ustedes, donde han trabajado, hay gente que trabajó en Hitman, Tomb Raider y demás. Este juego es un primera persona, multiplayer, es bonito y demás. Pero lo más bonito de todo esto es que si en algún momento jugando nos hemos preguntado cómo es que se mueve el personaje, cómo es que lo animan, cómo es que las cámaras funcionan, cómo es que hago que dos computadoras en diferentes redes se comuniquen, cómo hago para que a pesar de que haya velocidades diferentes en un cliente o en otro, el juego se vea como suave. Si alguno se ha preguntado algo de esto, o cualquiera de las demás preguntas que hay aquí, entonces es difícil, ¿no? Es difícil y si estoy jugando algún juego, diga, ¿cómo hicieron esto? Pues ahora podría preguntarle en Twitter a los desarrolladores, a ver si les contestan. Lo más probable es que no les den una información desmayada. Pero lo que estamos haciendo con este demo, ahora sí pasamos a la consultora, es permitirles a ustedes resolver esas preguntas. El demo está disponible en GitHub, entonces ustedes pueden ir, lo pueden descargar, pueden hacer con él básicamente lo que quieran. Ahí hay una licencia especial, entonces no tomen mi palabra de que puedan hacer con él lo que quieran, pero es un juego usar como base para un juego tuyo. Si ustedes quieren hacer un juego multijugador y no saben por dónde empezar, saben que Unity anunció un nuevo stack de networking, pero no saben en qué estado estar, este juego lo implementa, entonces van, ven cómo se hicieron las cosas y pues ahí pueden empezar a construir. La parte importante de materiales, aquí estamos utilizando el High Definition Render Pipeline, si han escuchado de los pipelines de render nuevos de Unity, aquí se está utilizando uno, y si tienen curiosidad de cómo funcionan los materiales, cómo funcionan las cosas y demás, lo pueden hacer. Algo que yo creo que es especialmente importante en este demo, son todas las herramientas que fueron creadas encima de Unity. Unity como tal pues ya es una herramienta, entonces ya tiene muchas atracciones, ya tiene muchas funcionalidades, pero aún así es muy probable que para su juego, su proyecto, ustedes necesiten algo especial, ¿no? Y pues normalmente lo hacemos, lo programamos rápido, hacemos otro proyecto similar y tenemos que empezar con un proyecto nuevo de Unity, ¿no? La idea es poder ir construyendo para que al tercer juego ya tengamos herramientas de varias cosas. Entonces este demo es principalmente interesante en el tema de herramientas. Les voy a mostrar esto corriendo ahora sí. Hay una nueva ventana que viene con este demo que se llama Project Tools, y este Project Tools nos permite manejar nuestras escenas. Estas escenas, si se fijan, este es el menú principal. Yo tengo otras escenas. Estas escenas no están como armadas como normalmente lo hacemos en Unity, sino al momento de que se inicia la escena, hay un bootstrapper que se encarga de armar todo, ¿no? De preguntar cuántos jugadores hay jugando. Ah, bueno, cinco, entonces tengo que instanciar cinco y demás. Yo puedo decirle, ok, quiero cargar una escena de prueba, quiero cargar el nivel uno, quiero cargar el nivel dos. Y la parte interesante, si alguien ha jugado o ha hecho juegos multijugador, pues la parte interesante es cómo le hago yo para crear un servidor, un cliente con diferentes configuraciones, cómo hago para compilar estos dos clientes. Entonces vienen muchas herramientas por ahí. Voy nada más a mostrárselos. Voy a mostrar un modo single player. Voy a cargar el nivel uno. Ok, entonces aquí está el nivel, uno de los niveles. De nuevo está usando el High Definition Render Pipeline. Está utilizando algunas partes del Entity Component System. Está utilizando el nuevo stack de networking, o al menos lo que va a hacer ahorita o lo que iba en ese momento de que estaba ahí mi hijo. Le voy a dar Start. Esta herramienta lo que está haciendo es, está construyendo internamente los niveles, el personaje. Aquí no voy a jugarlo en multijugador, pero... donde se ha dejado el hablarlo en el acceso. No se ha dejado el diálogo. No se han dejado el de los niveles. Esto hace un par de años no era posible en Unity estos visuales, entonces a mí no sé si ustedes, pero a mí me emociona ver que la herramienta que hemos estado utilizando es capaz de desplegar esto y que si yo quisiera hacer algo similar, simplemente voy a GitHub, lo traigo, aprendo cómo lo hicieron y construyo encima de eso. Entonces es como un momento súper, súper bonito en nuestra industria, está con todo este conocimiento abierto y demás. El proyecto está en GitHub, es disponible con versiones 2018.3, cualquier beta. Lo vamos a estar actualizando constantemente, entonces también no se va a quedar ahí olvidado. Vamos a regresar a la presentación, por favor. Les comentaba, este demo viene con el destaque de networking para hacer juegos multiplicador y parte de lo importante de trabajar esto es que ahorita esperamos esta tendencia que ya está, en que la mayoría, si no es que todos los juegos, tienen que ser juegos multiplayer, de una u otra forma. Si uno va al top 10 de juegos que tienen más horas de stream y más vistas en Twitch, la mayoría de ellos tienen alguna especie de multiplayer. Si uno va al App Store, la mayoría de ellos tienen una especie de multiplicador. Entonces es como algo que no es un extra, sino es algo que ya esperan los jugadores. Nosotros anunciamos una alianza con Google recientemente para que todas estas tecnologías de networking, ustedes las puedan utilizar, ya integradas dentro de Unity, integradas dentro de las herramientas de Google y que sea como muy sencillo de hacer. Antes de pasar el micrófono a nuestro keynote speaker, quiero avisarles que hay una mesa aquí afuera con una señorita que se llama Morgan. No sé si está aquí. Creo que no. Pero estamos reclutando gente para trabajar en nuestra oficina de Peregrine. Entonces, si les gusta la idea de trabajar en Unity, acérquense. Están dando también unos pines súper bonitos. Entonces, si no, nada más vayan por su equipo. Vean qué ofertas de trabajo hay. El equipo también. Si pueden levantar su mano el equipo que está aquí de Peregrine. Hay como 30 personas de nuestra oficina de Peregrine aquí. Entonces, también yo los invito a platicar con ellos, a hacer contactos con ellos para cualquier cosa. Ahora, les voy a presentar a nuestra keynote speaker, curadora principal. Ella es una señorita, viene de Brasil. Hace tres años había un evento de Samsung aquí en Bogotá. Ahí la conocí y una presentación súper interesante porque la presentación era sobre game design. Es uno de los temas que los que a veces somos ingenieros, pues decimos, bueno, con que funcione está bien, no importa. Entonces, no, no está divertido, pero funciona, funciona rápido, funciona bien. Gracias.